Supongamos que tu rostro refleja la reacción de tus intestinos al observar lo que come. No permitas que tus intestinos sufran. Una insuficiencia de fibra te puede provocar estrés, dolor abdominal y estreñimiento. Te o fibra es un delicioso alimento en polvo que gracias a sus ingredientes naturales aumentarán la cantidad de fibra que consumes y que tu organismo necesita. Pero una mala alimentación no solo perjudica tu sistema intestinal, también puede ocasionar problemas de colesterol, afectando tu organismo drásticamente. Por eso, te o fibra ahora es te o fibra pro que contiene aceite de chía, cuyo rico contenido en omega 3 aportarán beneficios a tu organismo. Con te o fibra pro de teoma vive bien.